Vamos a conversar con Enrique Capriles Radonsky, más joven que yo por cierto, no cumple los 40 hasta el próximo año, bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Puedo tutearle? Por supuesto, claro. Porque si es alguien más joven que yo, a pesar de que sea un precandidato presidencial, me cuesta un poco de trabajo el usted. Además, tú sabes que los venezolanos tuteamos, nos gusta que nos tuteen. De hecho, le he preguntado a mi productor de contenidos que es venezolano, le digo, ¿crees que se ve irreverente que diga usted el tú? Me dicen, no, no, es que cuesta trabajo el usar el usted cuando está joven. Pues muy bien, vamos a hablar de tú a tú entonces, Enrique. Claro. ¿Por qué Enrique con H? Bueno, habría que preguntarle a mi padre, que tengo el mismo nombre. De todas maneras, esa es la letra que no, la letra muda, como dicen. Sí. Entonces, no hace diferencia en la pronunciación ni en el nombre. Sí, porque sí he visto Enrique con H, obviamente, como apellido. Sí, ahí Enrique, Enrique con H. Como apellido, ¿no? También lo he visto. Bueno, Enrique. 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 Sí, que termina en Z. Sí, pero si es muda, de todas maneras hay que escribirla. Sí, 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 claro, claro, pero no sé, imagínate, la verdad que nunca me he puesto con el detalle por qué con H y no con E. Ah, muy bien. ¿Nunca le escribieron su nombre con falta de ortografía o muchas veces? Sí, bueno, hay gente que lo escribe con H, hay gente que lo escribe sin la H. La verdad que no es, no ha sido, yo en principio no me iba a llamar Enrique, tenían otro nombre por allí. ¿Cuál era ese otro nombre? Oye, no recuerdo si era Moisés o algo así. La verdad que no. Sí, por un abuelo, pero terminó siendo Enrique por mi padre. Muy bien. ¿Estás cómodo siendo político? ¿Te sientes cómodo en tu propia piel? Por supuesto, mira, la política, tú me decías ahora antes de que fuéramos al aire que tus entrevistas más divertidas son con políticos. Te lo dije con un poco de sarcasmo. No, me imagino. Lo que pasa es que, oye, la política yo la veo como una profesión, así como tú ejerces tu profesión. Yo la veo como ser arquitecto, ser ingeniero, ser médico. La política para mí, Ismael, es una vocación. Y así la he asumido desde que tengo la oportunidad de ejercer la política. Claro, sin dudas. Yo creo que es una profesión, es una vocación, pero ¿por qué a los políticos, que además son electos por el público, luego les cuesta trabajo entender que esos que los eligieron están ahí para fiscalizar lo que hacen? Es que así tiene que ser. La verdad es que lo que yo he podido hacer en política, Ismael, lo he tenido a través del voto, del mandato que me han dado en cada uno de los espacios que he podido estar. Primero fui diputado, dos veces alcalde. Hoy ejerzo la gobernación del estado Miranda, que como bien decías, un estado en el corazón de Venezuela, donde viven alrededor de tres millones de personas, un estado que se parece mucho al resto del país, un estado que tiene una composición social muy parecida a lo que es nuestro país. Entonces, todo lo que he podido lograr ha sido a través del voto. Y el voto es para mí un compromiso y es un mandato sagrado, es un préstamo que nos hace nuestro pueblo, que además tiene fecha de vencimiento. O sea, lo que te quiero decir es, hay personas que puedan ver la política como algo atípico, yo lo veo como una profesión que tiene una gran responsabilidad y que al final lo que significa es que uno está al servicio de la gente. Esa ha sido mi carrera en estos años. Claro, es interesante porque has hecho una reseña de tu carrera, que como dices, diputado, alcalde, en dos oportunidades, gobernador, ahora precandidato, presidencial. ¿El próximo paso de tu carrera política, o sea, lo ves, que es llegar a ser presidente de Venezuela? Mira, algunos de repente la política es por un tema de satisfacer un ego, una vanidad. Yo veo la política, el dar un paso para ser presidente, yo creo que es la visión que yo tengo de este proceso, es de poder lograr que, si uno tiene la posibilidad de lograr que Venezuela progrese, de eso se trata la construcción de este camino y este paso que estamos dando. O sea, esto se trata de conformar un proyecto, de tener un proyecto en nuestro país que nos permita avanzar en Venezuela. Yo creo que estuviste hace poco, que comentábamos, estuviste hace poco en Venezuela. Sí. Nuestro país tiene hoy por hoy una situación difícil de estancamiento, un país que está en una bonanza petrolera, y sin embargo eso no se traduce en que Venezuela progrese, que Venezuela avance, que se construyan, que existan empleos de calidad, que puedas tener servicios públicos de calidad, educación, salud, vivienda. De eso se trata lo que tenemos nosotros para el futuro.